buenos días buenos días señores hoy vamos a hacer un comentario un comentario no acostumbro a hacerlo así pero quiero hablarle hoy de uno de los empleados de de santiago matías al ofoque el jovencito que le llaman ronnie el apellido no sé cuál es sé que le llaman ronnie ahí veo que santiago en realidad no sé qué es lo que hace con ese muchacho ese muchacho no camina ese muchacho no avanza no avanza ni siquiera trata de aprender de los demás porque donde en realidad al ofoque la pegó de verdad es con jessica pereira de topo ni hablar no por una estrella jessica pereira otra estrella entonces esta muchacha no la pega este muchacho no la pega no la pega todo es un disparate todo lo que no le veo las cosas de él son cosas como y lógica no se lleva de los consejos inclusive muchas veces se ve como que les reclama a santiago como que él es él es el jefe y santiago es el empleado esta sesión es mía esta sesión hoy hermano usted es un empleado llévese de los consejos en realidad yo no sé santiago matías parece como que le está haciendo un favor lo está ayudando porque no hay de otra pero ese dinero ese muchacho no sólo está ganando porque todo todo sale con unas clases de disparate que nada más la mente de él lo entiende la mente de él lo entiende y no se lleva de lo que tienen experiencia no se lleva para nada para nada entonces santiago ahí no la pegó con él no su muchacho no no avanza para nada e increíble increíble una sesión aburrida completamente aburrida lo único que da risa es el bullying que yo le hacen ahí con todos los disparate que yo hoy en el lo único pero no no hay avance no hay avance no le trata temas sin siquiera verificarlos ni siquiera y censurarse de que lo que va a hablar de investigar el artista investigar lo que va todo lo que tiene que decir investigarlo y no y no ponerse a hablar disparate por ahí porque eso lo que está haciendo hablando mucho disparate